Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta parte de nuestra vídeo guía de Ratchet & Clank todos para uno. Esperemos que os guste por lo menos tanto como los otros tres. Aquí seguimos Ratchet, Clank, el gran Nefarius y el presidente corrupto Quark. Sin más tiración, comenzamos. Eso, corrupto, vamos a explorar. Ven aquí, vamos a explorar, que hay que explorar un poquito, a lo mejor hay algo por aquí. ¿Clank? ¿Clank? Clank, a explorar. Sí, ya voy. A ver si hay algo por aquí. ¡Ah, ah, que me caigo! Es el Baku. La aspiradora. Al final, por explorar, nos vamos a callar a lo tonto así, pero bueno. Pegamos los cuatro. Bueno, pues nada, a ver si hay algo para comprar, venga. Bueno, para comprar nada para nada, solamente a que le diga los hitones. Mira. Señor Zurko, ¿por qué no aparece muy pronto? Es injusto esto. A mí en mi pantalla me aparece que lo tienes ya para desbloquearlo. Voy a aparecer la pantalla, porque lo que es en la mía... No, en serio, ¿eh? ¿Mejoro la incineradora o el lanzabombas? Yo mejoraría el lanzabombas, la verdad, porque el incinerador... ¿La munición? Sí, la munición y la potencia, ambas cosas. Vale. Pero no, mejora mejor la potencia, onda. ¿La potencia? Solo. Porque no te llegan los hitones. Bueno, sí te llegan, pero te quedan muy sobrados y a lo mejor lo necesitas para comprar algunas bombas en pronto. Vale, pues entonces... Pues... Yo voy a comprar... Yo creo que... Sí, voy a comprar potencia. Vale. A ver, ¿algo más? Vale. No, yo no. Ya estáis todos, ¿no? Vale. Venga, vamos allá. ¡Carrate! Vaya, por Dios. ¿Qué pedís a por esto? Necesito un ayudante. Lo sé, encima los puntos cooperativos os lleváis vosotros y 15 por la cara. Jiji. Venga, chicos. Bueno, pues la próxima nos dejamos a nosotros ya. ¡Wiii! ¿Quieres ese? ¡Eh! Tenemos aquí infiltrados, que no sirven. Fuera. No, el capítulo de Nefarius, el coger... ¡Au, ya me han mandado! Quark, electrocución, corre. Hay que darles... Bueno, chicos, buenas. Las criaturas esas. Coger criaturas. Nefarius, anda, coge criaturas. Venga y abre. ¿Qué están? Se las han llevado ya. Los corruptos. Malas personas. Venga. ¡Listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Quitones, chicos? Venga, he llegado a Quark y he tirado todas las cajas para adelante. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás gordo! ¡Estás gordo! ¡Uy, como huelo! Esperad, esperad, chicos. Venid por aquí. ¡Estoy aquí! ¿Aquí? ¿No hay nada? No, por aquí no hay nada. Vale. Nothing the nothing. Bueno, sí, las cajas son de presidente, por supuesto. ¡Ja! ¡Corrupto! ¡Venga! ¡En orden, chicos! ¡En orden de pesos! Bueno, vaya nada. ¡Que me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ah, no puedo! ¡Estoy aquí! ¡Por aquí, cadete! ¡Con cuidado! ¡Estos graboides son malísimos! ¡Tiene que molar viajar en un costo de estos! ¡No es importante que la gente les tire piedras! ¡Que mona! ¡Si! ¡Si no! ¡Y que se le acabe la gasolina y se caiga! ¡El avión es muy aburrido! ¡No! ¡Que lo daría por un cañón de pulsos de incimateria con un cartucho! ¡Claro! ¡Si! 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 ¿Hay algo por aquí, chicos? Nunca me dais. Ya lo doy por perdido las criaturas. Si, pues hay que dejar las criaturas, que a lo mejor no podemos entrar en los laboratorios, eh. Hombre, yo creo que mientras que alguien tenga las criaturas suficientes, podemos entrar todos, eh. O se juntan todas en total. ¡Papárate, Ratchet! ¡Bien! ¡Bien! Podemos probar, a lo mejor, que tenga las criaturas... ¿Por qué se cae? ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Por la verdad! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Venga, chicos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí está presente otra vez! ¡Exidente, corrupto! ¡Madre mía! ¡Venga, corrupto! ¡Vaya, contribuyente y apagarme el suelo! ¡Ale! ¡Qué bicho más raro! ¡Voltergeist! 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 ¡Ese Voltergeist debía tener suficiente energía para que... ¡Qué majo! Y me dice dónde tengo que tirarlo. ¡Venga, a quién se ofrece! ¡Clank! ¡Ingenioso! ¡Muy bien, Crank! ¡Ahí lleva Nefarius, que se cansa las piernas! ¡Espera! ¡Espera aquí, Nefarius! ¿Te llevo en Baku? ¡Eh, eh! ¡Gravoide, eh! ¡Que no se ha entendado! ¡Se llama Baku! ¡Y la gente lo entiende como Baku! ¿No es así? ¡Es una vaca! ¡Gravoide, creía que esas cosas eran nativas de las lunas de Roca Negra de Evaro! Yo pensé que iba a decir las lunas de Ovani, ¿sabes? ¡De Evaro! Bueno, como dejamos que se lleve un trozo, nos fastidia bien, eh. Joder, que sí nos fastidia. A ver, todos con el mismo arma para pegar a estos bichejos. ¿Cuál queréis? El lanzagombas de plasma. Sí. O podemos darle con el arco látigo, que tampoco funciona más. No, 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 no. Con lanzagombas de plasma. Vale. ¡Adentro! Venga, le toca a Quark. Somos Quark. Somos Quark. ¡Donde disparo! ¡Ya está, ya está! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, que vienen dos! ¡Correr, correr! ¡Correr! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Buen equipo! ¡Estoy quedando sin munición! ¡Como todos! Y aquí... ¡Eh! ¡Eh! ¡No me ganas ahí aquí! ¡Tengo que cambiar de arma! ¡Está aturdida! ¡Listará! Por eso es que mejoras lo de la munición, tío. Porque tiene poca munición esa arma. Sí, es cierto. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, Quark! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Presidente! ¡Tírale! ¡Tu primero, Clank! ¡Ahí está! ¡Cuidado, Quark! ¡Eh! ¡Presidente! 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 ¡Vamos para acá! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Munición recogida! ¡Venga! ¡Como se encendía esta cosa? ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Por aquí no hay nada? Con lo que se ve no No, no hay nada No, un hueco para caerse, eso sí Venga Uy, vamos para allá Uy, y yo siguiendo a clan y casi me caigo por clan, tío Gracias, Quark, gracias Muy bien Ofrezco voluntario a hacer ese trabajo Venga, que no es muy difícil Vale, venga, la gente lo haces tú, anda ¿Qué hay aquí detrás, chicos? Nada, ¿no? Total, aunque te dejes que yo va a tener otro Pues dejámonos de su radio de tierra Punto de habilidad Sí, sí Hasta luego ¿Qué hacéis, bichos? Toma ya ¿Eh? ¿Hay que coger munición? Sí Oye, el presidente, ah, vale Deja bichos para los demás, ¿no, clan? Eso, ¿qué más? Luego dices de presidente Eso Nefarious Corrupto ¿Mulición? Corrupto, ven aquí Vale, venga Vamos Listo, listo ¡Wii! Cuidao con estas cajas, cuidao No, 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 no Uy Otra vez Por el otro lado que hay cosas para coger Sí Estoy aquí Uy, ¿ha sobrevivido? Vamos, no sé cómo Sí, sí De milagro ¿Eh? Y si a punto de morir Eso ¡Oh, oh, oh! Otro que muerde el polvo Vamos a jugar, te revivo Te cubro las espaldas Muchas gracias, Ratchet Ahí está Vicepresidente Eso Luego soy yo un votante tuyo, ¿eh? Ojalá Cuidao, cuidado, cuidado Te doy un título de marqués o de conde o algo así, ¿no? Que eso sí Sí Marqués de Ratchet Eso es Marqués de Polaris ¡Oh, quitones de héroe! ¡Vamos! ¡Héroe! Eso ¡Héroe! Arius Se coge con el Baku Oye, no prendo, ¿eh? Ahí Y tú tienes cuatro, ¿eh? ¿No tienes...? ¿Qué será? ¿Los demás? Ya ¿Tú los demás tenemos cinco menos tú? No, pregunto Cinco Tenemos cinco y tú tienes cuatro Impresionante Casi se tropieza Casi Casi, casi Dios, esa ha sido buena Venga, me ofrezco voluntario Vale Clank, me toca, pásamelo Clank Dale a ese y ya está El destatacador ¡Esto podría ser muy divertido! Bájate, Quark Dale a saltar Ahí Venga, dale ¡Ah, munición! Hmm, este receptáculo requiere una fuente de energía A ver, munición, que la coja el que le falte Bueno, bueno De Farius, coge munición A buenas horas Ya nada ¡Wiii! A ver, a veces que tiene munición y te pone una chica la coja Ya, pero te pone otra coja es igual, es raro Por eso tampoco Por aquí, chicos A ver qué hay por aquí atrás No corráis Vamos a ver qué hay por atrás A ver si hay algo por aquí En este lado ¿No? No ¿Y en el otro? Tampoco No Vale Tampoco Es mejor asegurarse, ¿sabes? Por si acaso Sí Dale, dale Ahí está Buena, buena Estoy funcionando con el incinerador, eh Manco Adentro Venga A ver si hay que quedarle con el incinerador ¡Au! Sí, sí, están dando los puntos Ven, ¿qué se me ofrece a ir para allá? Venga, Nefarius, hazlo tú ¿Qué puedes hacer? Coge el bicho eso Clank Que le toca a Nefarius Sí Dale, no me mates Clank me odia Venga Sí, sí, un poco Pásalo, Nefarius Tíralo Ahí Venga, el siguiente que lo va a coger Bueno, no se puede Sí, hombre Es que estaba apuntando a eso todo el rato No se puede ¡Eh! Yo me pido la criatura Justo lo que me recetó el técnico Aquí hay munición Venga, otra Vamos a leer la parda ¿Quién va primero? El gordo Vamos, flaco Clank Quiero el que me da primero el triángulo ¡Resistir, chicos! Vamos, gordo Aguanta el peso Aguanto de sobra A ver, ¿por qué me tomas? Que bastante aguantamos tu gobierno ¡Vamos, chicos! Preferiríais otro gobierno más corrupto ¡Vamos, clank! Ahí está Yo una reviví para volver a morir ¿Qué triste? Aquí no puedes revivir Tienes que esperarte a que estemos en tierra Ah, aquí ¡Bien! Explorad Es mi vuestra de regalo, ¿vale? Hasta luego Este es mi Sí, vamos a explorar un poquillo, chicos Ves que hay por aquí, ¿no? No hemos visto lo de aquí detrás No parece que haya nada, pero bueno A ver si hay cajas o algo, tío No se sabe Pues la reviento con esto Sí, ¿no? Ves, tío Vale, no hay nada Pero bueno Nah, pero una balita, ya ves tú Has lanzado más de plaza para su sagrado, ¿eh? Sí A pesar de que ha venido mucho por ahí ¡Adelante! ¡Pedazo de salto! ¡Pedazo de salto! ¡Guitones! ¡Guitones! Sí, sí, sí Venga, Nefarius Ya sabes, es un círculo, ¿eh? Nefarius Aquí Estoy aquí Ahí está Venga, te perco una apariencia, Nefarius Venga, esto va a ser el chachi El gordo... ¿Esto cómo se llama hacer esto? La tirolina, ¿no? Eso, la tirolina No es el segundo más gordo, Clank Clank ese más pequeño, tío Sí, pero bueno Tiene... Necesito un ayudante Tiene un super brazo, Clank Ya ves Como en el 1 A ver si no se le va a partir Dios, cuánta basura está cayendo al suelo, chicos De verdad Hay que tirar la basura ¿Te refieres a las piromitas? Sí Bueno Bestia graboide Cacho, bestia ¡Mira el bicho gordo! Más gordo que jugar Cuidado, ¿eh? Eso sí que es... Palabras mayores ¿Con qué lo han matado? Con esto, con esto Que van ¡Ay! Muy bien ¡Munición! Por el viento solar y las supernovas ¡Una exploradora garantiza! ¡Eh! ¿Lo habéis logrado? ¿Por qué has cogido antes? Es verdad Sí, es que como... Se queda un poquillo bugueado Digámoslo De la munición Sí, algo así ¡Un perrito! ¡Quiero ese perrito! Tío, ¿acaso tienes forma de perrito? Sí ¡Un perrito caliente! Un perro más bien, eh, ¿no? Un conejo, un perro Un perro Un conejo, perro, ¿no? Dejámoslo en una cosa clara No, es que tiene unas portas muy cortitas Adentro Venga No me tires No le tires, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Voy primero! De nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a darle caña! ¡Venga! Vamos a darle caña ¡Ratatatatatatata! Pero ojo No partáis los Yosti, eh Haciendo eso Bueno, aquí parece que ya se acaba el vídeo Creo, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí Tiene toda la pinta Sí Pues nada Clank Dale caña Bueno, pues hasta aquí la parte 4 De la videoguía de Ratchet & Clank Todos para uno No os olvidéis de dar like y suscribiros ¡Gracias!